Felices de que continúen con nosotros, a mí siempre me ha despertado mucha curiosidad el tema del lenguaje de señas. Yo sé que a muchos de ustedes también, y a propósito de que mundialmente estamos en la semana de las personas que no escuchan, de no oyentes, tenemos a Tomy Guzmán y a Juana González del Instituto para Sordos Santa Rosa, para que hablemos un poquito de cómo podemos nosotros tener, aunque sea una comunicación mínima, con aquellas personas sordos mudas. Muy buenos días, Juana. Buen día a Tomy también. Buenos días, buenos días. Ay, qué envidia, yo quisiera hacer señas también. Es difícil. Puedes aprender, dice, puedes aprender. Con nosotros puedes aprender. Cuéntame un poquito, porque en República Dominicana antes no teníamos teauje de personas que conozcan el lenguaje de señas, pero ahora incluso los medios de comunicación se han sumado a este gran reto, importante para esta población. Juana. Interesantísimo, la pregunta, sí. Nosotros en estos momentos, es difícil para mí hablar el lenguaje de señas. Vamos al paso, entonces. Sí, exactamente, vamos despacito. Esta semana, de las personas no oyentes, sordas, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros como población? El reto de la República Dominicana, el reto que tiene. Vamos a ver, Tomy, él como sordo, que se exprese primero. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Sí, cuál es nuestro reto principal para toda la población, es la lengua de señas, esa comunicación. Que las personas sepan qué es la lengua de señas, que es un idioma, un idioma natural de las personas sordas. Y las personas deben saber también, que cuando vean sordos conversando, no se burlen de ellos. Óyame, trate de comunicarse, trate de saber qué están diciendo. Para que estén haciendo... Ellos son personas normales, como usted, como yo, se están comunicando. Juana, pero quisiera que usted nos explique qué tan fácil o difícil es aprenderlo, qué tiempo nos llevaría poder comunicarnos con una persona sorda o muda a través de las señas. Sorda, persona, el término correcto es persona sorda. 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 Lo de muda lo erradicamos. Muda, eso es, no, eso es peyorativo. Y dentro de nuestra ley 05-13, dice que esos términos deben solamente personas sordas. Puedo decirle, o personas con discapacidad. Persona sorda. ¿Cuánto tiempo yo me puedo llevar en aprender el lenguaje de señas? Aprender lengua de señas, eso depende de tus habilidades. Igual que un idioma, yo sé inglés o francés, lengua de señas de mismo a lo mismo. Se toma años aprenderlo, claro. Y aquí tenemos profesionales ya. Sí, él es un profesional, él es profesor de lengua de señas. Así es. En República Dominicana, ¿qué población tenemos que no escucha? Ah, alrededor de cuántas, unos 150.000 personas sordas en nuestro país. Eso es mucho. Eso es poco. Eso es poco. ¿Es poco? Claro. Nosotros estábamos pensando, como somos un país subdesarrollado, tenemos 150.000 personas sordas. Ya lo sabes. ¿Nacieron sordos? Algunos nacen sordos, esa es la población mínima. Otros, por enfermedades, la mayoría, por algún accidente, pierden la audición. ¿Y en qué etapa estamos nosotros con relación a las condiciones de vida, a las oportunidades, a que puedan ser personas que puedan producir, al igual que una que escuche normal, en el mercado laboral? Muy difícil. Es muy difícil. Para las personas sordas. Sí, tienen acceso a la educación, pero falta más. Falta hacer mucho más, falta mucho más por hacer. Se faltan universidades por integrarlos. Es un poquito complicado por no tener un intérprete de lengua de señas, porque deben pagarlo aparte de la universidad. Pero ahora mismo... ¿En inclusión estamos flojos? Bueno, en inclusión estamos un poquito flojos en cuanto a la integración en las universidades con un intérprete de lengua de señas. Y, por ejemplo, en el día a día, una persona que no escuche, ¿puede conducir? ¿Puede ver televisión sin tener una traductora? ¿Leyendo los labios? Dice, yo puedo manejar, yo tengo mi carro. Hace muchísimo tiempo tengo mi licencia. ¿Y las bocinas? Dice, no necesito. Lo que necesito es ver, estar atento. Por ejemplo, yo no escucho, ok, mucho, pero bueno, no escucho nada. Pero, un momento, déjeme decirle, cuando vemos las luces, vemos todas las luces, estamos muy pendientes de esto, como somos... Es que los sordos son aprendices visuales y su rango de visibilidad es mucho más amplio que nosotros. Aumenta. Y ellos, yo no me doy cuenta de lo que está aquí, pero él sí puede ver lo que yo no veo. ¿Entiendes? Entonces, por eso pueden ellos poder ver y estar atentos cuando están manejando. Eso no hay problema. Que refuerzan el sentido de la vista. Exactamente. En cuanto a lo otro que tú dices de trabajo. Ya lo dijiste, es difícil, muy difícil esa inclusión laboral. Ahora mismo esperamos que con esta nueva ley de lengua de señas, la 43, la 23, sí, esa misma, esa ley nos dice que debemos tener intérprete en todos los sitios, ¿eh? Para que las personas sordas puedan tener la información. Y, por ejemplo, los niños sordos van a escuelas especiales o quizá los padres que no tienen económicamente la condición para poder pagar una escuela especial y van a una ordinaria, ¿cómo aprenden si no pueden escuchar? Y no necesariamente hay un traductor o traductora. Sí, te vamos a explicar un poquito acerca de eso. Las escuelas, no hay una escuela así como especial. Para nosotros son escuelas regulares, pero hay escuelas para personas sordas en nuestro país. No especial, sino escuelas para personas sordas. El tema de especial se pone como que hay que ir a algo diferente. No, no, no. Para nosotros somos igualitos que todos. Segundo, los padres llevan a los niños a las escuelas. Eso es lo más importante. Que en esta escuela de sordos no necesitan intérpretes, porque tenemos monitores que apoyan a los profesores regulares. ¿Y el lenguaje se aprende o desde que nace una persona sorda es como el habla natural? Se puede, claro. Los niños sordos, bebés, desde seis meses comienzan a hacer señas. Pueden decir leche, pueden decir pamper, desde los seis meses. Eso es hermosísimo. Gracias, Tommy y Juana. Qué pena que se acabó el tiempo. Ay, se nos acabó el tiempo. Sí, ya son las diez y nos van a llevar. Ojalá y ustedes puedan venir más adelante. También me ha encantado conversar con ustedes, con Tommy, con Juana. A través de las vías que están en pantalla, ustedes pueden buscar más información, sobre todo lo que tiene que ver con el lenguaje de señas, si quiere aprenderlo, si necesita algún tipo de asistencia. Y con ellos despedimos en el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Gracias a ustedes. Hasta mañana.